Primeramente, quiero darle gracias al creador, porque nosotros nacimos aquí un día como hoy, como partido, y quisiera en este momento que nada de lo que hacemos tiene sentido si el universo no lo manda. Entonces, por eso quisiera, en este momento, hacer un minuto de silencio con mi profesor Frank Gamaida, y me toquen un minuto de silencio con el profesor. Muchas gracias. Sin más preámbulo, entremos en el objetivo y la razón por la cual nos convocamos hoy. Doctor Leonel Fernández Reina, Presidente de la República. Doctor Radamé Jiménez Peña, Vicepresidente y Director de la Fuerza del Pueblo. Señor Antonio Floriana, Secretario General de la Fuerza del Pueblo. Doctor Rubén Maldonado, Director Nacional de Campaña de la Fuerza del Fueblo. Doctor Roberto Rosario Márquez, Director del Sector Externo. Quiero agradecer a todo el equipo, quiero agradecer a Nathanael Concesión, a quien pido un fuerte aplauso. Ha sido una especie de ángel para nosotros en este proceso. Y decirte que el Presidente de ti también ha representado, como también en las demás personas. Quiero agradecer también a Mónica Bernal. ¿Me conoce dónde está Mónica Bernal? Mónica Bernal. ¿Dónde está por ahí? También quiero agradecer a todas las personas dirigentes de arriba y de abajo que hoy nos acompañan en este acto. A toda la gente de la Fuerza del Pueblo. Quiero agradecer a mi equipo y las personas que están acá. A toda la prensa, a todos los medios que están acá, de la prensa, a todas las personas que hoy nos acompañan en este acto. Decirles que el universo quiso que estemos juntos hoy aquí. Y sin más preámbulos, ¿qué quiero decirles? Que quiero saludar a mi equipo que está con nosotros aquí. Quiero saludar al reverendo Ramón Hernández que está con nosotros. Ramón Hernández es una persona que tiene la responsabilidad de buscar el voto protestante. El enlace entre los movimientos católicos y las iglesias evangélicas. Por tanto, a nivel nacional tiene esa responsabilidad. En un momento de dificultad, tú ha sido una luz en el camino y espero que te comprometa con las personas, con el sector cristiano para traer los votos en el nombre de Jesús. Quiero saludar a la distinguida dama que es enlace con Canadá y República Dominicana, que se ponga de pie presente su nombre. Es una bendición. El hombre aquí que es un gladiador. Hace 25 años no conocimos. Y la lealtad honra. Así como yo vi muchas situaciones con el profesor Franklin, el mejor ministro de Interior y Policía que ha dado la República Dominicana, que está presente con nosotros. Ese hombre que voy a presentar ahora, candidato a senador por la provincia de La Piña, una provincia pobre y protegida. Quiero que se presente. También a las diversas personalidades y amigos que están aquí, al equipo de seguridad nuestro, a todo el equipo, al Sander, a todos los que están aquí. También quiero presentar, que no veo aquí adelante, no sé por qué, quiero presentar a una persona que ha estado conmigo siempre. Y yo quisiera que todos estamos en la familia, ¿verdad? Que tú viniera aquí y me diera un abrazo. Lo explicamos que sí. Este hombre ha estado conmigo en la batalla, en la buena y en la mala. Y a las tres de la mañana está tirando twister, está tirando en las redes sociales, prendiendo las redes sociales. Así que Dios te bendiga. No hemos tomado ni siquiera un refresco, pero el universo yo pienso que nos juntara hoy aquí. Dios te bendiga. ¿Está por uno? Luis Reyes. Quiero, en ese mismo orden, para mí el agradecimiento fundamental. Tenemos el doctor Lada Mejiménez y yo tenemos un amigo común, que es el doctor A.B. Rodríguez Lotto, que de hecho en el lanzamiento de la empresa de nosotros, pongo que buscar un lugar. Y pongo que salir, protocolo de un agente, buscar un lugar. Y pongo que salir de un lugar, estuvo con nosotros en el lanzamiento de las empresas de nosotros. Y tuve el honor, el tenía raramente, vamos a dar la foto con él, que me hubiese gustado que el profesor A.B. Rodríguez López estuviera con nosotros aquí. Porque recuerdo que con doña Miriam Hernán en una audiencia, yo no sabía nada con Tom y Delgado. Y a mí se me acabaron los cartuchos y se me ocurrió un desmayo. Y entonces incidentamos de esa manera. Seguí en ese orden. Una de las personas que para mí ha sido bien cerca de Peña Gómez. Primero la gente, muy lamentable. Que ni siquiera lo mencione. El grupo de Popi que está en Palacio, pero yo les voy a explicar ahorita cómo lo vamos a sacar bien. Quiero saludar a mi amigo, mentor, que facilita este encuentro, positivo, espiritual, para nosotros. A Aníbal López, para quien pide un fuerte plazo. A Aníbal López, en este desierto, tú has sido un base para vosotros. Creo que la representación muy importante que tenemos contigo es que te parece Peña Gómez. Primero la gente. Dios te bendiga. Y gracias por no dejarme suerte. A hermano Radamé, titán de titanes, fiel, incondicional, leal, humilde y siempre solidario. Tengo un amigo en Azo, que es el doctor Montero, luchando siempre para trabajar en este proceso. Hay un ser humano que está aquí, muy cerca de mi corazón y mi espíritu, que es Natanael Concesión. Me debe la Biblia, eh. Dios te bendiga. Hay un hombre, para mí, el... Valenzuela, me gustaría que tú se hubieras aquí un minuto. Yo me permito, es por las luces del presidente. Porque Valenzuela, en este mismo lugar... Dile cómo fue que yo entré a la política. Bueno, después de escuchar tantas palabras, elegante, con fundamento, había poco que decir, pero un día, en el Palacio de Justicia de la Feria, yo me encontraba celebrando un proceso y el hermano Ciprián también tenía un proceso. En el segundo de Iber, hay unas cuantas mesas y sillas, donde los abogados nos sentamos a dar a esperar que llegue el rol de audiencia. Él me planteaba que quería hacer un partido político. Y entonces le dije a Ciprián, si tú quieres construir un partido político, tú tienes que tener, aunque sea un solo representante, en cada provincia y municipio del país. Se llegó de mi consejo y por eso estábamos, en el día de hoy, en este grave evento. Cuando se dirige a mí, a los fines del interés de ver al doctor Leonel Fernández, reunirse con él, yo le dije, yo tengo el canal Cómo Tú Puedas Llegar, donde el doctor Leonel Fernández reina. Hablé con mi padre, mi hermano, mi todo en la vida, Aníbal Gaseo Vergez. Y Aníbal Gaseo Vergez se encargó de hacer todo el contacto del lugar. Primero dirigiéndose a Nathanael, un hombre sin desperdicio, un hombre decente, una estrella. A quien nosotros agradecemos hoy, mañana y siempre, siempre sus atenciones, al igual que a dos damas que trabajan junto a Nathanael, que no tienen desperdicio. Así es que así lo hizo la cosa. Y hoy estamos aquí, a día de tomar el poder. Muchas gracias. Para mí el agradecimiento es fundamental. El ingrato no agradece. Recuerdo que en el colegio de abogados, mi hermano, nada más me dijo. Esto fue un proceso espiritual. Te agradezco.